hola gente de la comunidad hoy vamos a aprender cómo hacer más rápido un teléfono marca samsung el modelo es el galaxy s 20 este teléfono es el auténtico original no es una copia vamos a hacerlo más rápido y se va a desarrollar súper potentemente pero esto que vamos a hacer lo vamos a hacer sin usar ninguna aplicación ni ningún programa y lo vamos a hacer de forma legal es decir tampoco tiene riesgos para su teléfono ni tampoco para su información es decir no se le va a perder su información inclusive cuando se quieran revertir el cambio pues al igual no tiene ningún riesgo y es muy fácil regresarlo a su estado original bueno lo que vamos a hacer con el teléfono encendido vamos a desplazar hacia arriba y vamos a ubicar una opción que se llama ajustes aquí vamos a bajar hacia abajo entramos donde se acerca del teléfono bajamos información de software aquí en el número de compilación vamos a presionar varias veces para activar el modo desarrollador aquí nos vamos a regresar un grado hacia atrás otro más bajamos hacia abajo y aquí está una opción que dice opciones del desarrollador en la parte de abajo vamos a entrar ahí y nos vamos a asegurar que esta opción esté efectivamente activada aquí vamos a bajar hacia la parte de abajo y vamos a ubicar tres opciones vamos a ubicar estas tres opciones escala 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 vamos a entrar a la primera escala de animación de ventana vamos a seleccionar la primera opción esta animación desactivada en seguida escala de animación de transacción al igual animación desactivada escala de duración de animador al igual animación desactivada como ven estas tres escalas ya quedan desactivadas aquí vamos a bajar hacia abajo donde dice depurar super post de gpu entramos y vamos a ver aquí está una opción aquí bajamos un poquito y vamos a tocar dice forzar ms a a4x y donde dice desactivar super post punto hw activamos listo gente una vez hecho esto vamos a regresarnos y aquí reiniciando el teléfono y una vez que inicia su teléfono van a ver que su teléfono es mucho más rápido mucho más agresivo al momento de entrar a cualquier aplicación ya que el teléfono ha quedado completamente optimizado pero tienen que reiniciarlo yo no lo hago pues para hacer más eficiente el vídeo y ya van a ver los grandes cambios o la gran diferencia de cómo estaba antes a cómo está ahora este teléfono es un samsung galaxy a 20s original bueno gente aún más que lo hayan probado y si les convenció pues yo les recomiendo que así lo dejen pero si no les ha convencido o bien quiero volverlo por su gusto a su estado original pues simplemente entren nuevamente ajustes bajar hasta abajo entran opciones del desarrollador y basta con que apaguen esta opción como yo lo voy a hacer la apagan se regresan reinician el teléfono y listo gente cuando vuelva a arrancar su teléfono el teléfono ha quedado nuevamente trabajando a su estado original y también les quiero decir este procedimiento también lo pueden aplicar para muchos teléfonos marca samsung bueno gente ánimo y hasta el próximo vídeo